Música Hola Rockers, bienvenidos a la primera Grand Mission Party del año 2016 Hoy celebramos el regreso de Guns N' Roses con un merecido homenaje Abriendo la noche, corazones muertos, vamos Música 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 ¿Y con quién estamos? Con los chicos de corazones muertos, ¿cómo están? Bien, felices por estar acá en la primera Grand Mission del año Acaban de llegar ustedes ayer Sí, ayer llegamos de San Pablo, ya hicimos un show en Melonio en el centro Y bueno, hoy estando acá en el mejor lugar, en Rocks En la fiesta, recordando a los Guns N' Roses, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algunos temas de ustedes? ¿Van a hacer algunos covers? Vamos a presentar nuestro disco a Live from the Graveyard Y un vinil que sacamos el año pasado también, y algún cover para tener un mes en fin ¿Cómo están preparados para esta fiesta? No les pregunto a los demás porque con el idioma no vamos, ¿no? No les pregunto a los médicos, ¿no? Hola, mi nombre es Caduz Pellegrino y soy un guitarrista y bebedor de Labán Un placer. Hola. Hola, yo soy Jeff Molina, baterista. Y también bebo bastante. Bebo bastante. Gracias. ¿Vos? Hola, soy Artur. Bebo bajo, bajo. Es bajo y bebo. Eso que pasa. Nuestras expectativas son básicas. Divertirnos, pasarla bien, que las personas se divierten. Si no, bueno, el problema de ellos. ¡Es fucking rock! Ya. Seguimos con más GLADMATION TV. Un beso de luz. Seguimos con más GLADMATION Party. ¿Y con quién estamos ahora? Con la ganadora del concurso. Marina Salazar. ¿Esto sí? Me gané el concurso de la GLADMATION Party por la página de Facebook. Toda la infografía completa. Y el DVD del Chinese, del Apetit Chinese. ¿Qué tenías que hacer para ganar en el concurso? ¿Qué fue lo que hiciste? Solo poner mi número de entrada. Suerte. Nada más. A ver, mostrarnos un poquito. A ver qué tenés. Pero si sabía que era tan fácil. Yo ponía también los números de mi entrada. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. 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 Seguimos con más GLADMATION TV. Hola, chicos. ¿Cómo la están pasando? Es espectacular, como siempre. Como toda la glam. La estamos pasando fantástico. Genial. Y es un honor que una chica tan joven y glam como vos venga a poner un micrófono acá a fanáticos de motel como nosotros. Y cerrando esta noche rockera, San Obagam, los hijos musicales de Guns N' Roses, con invitados especiales. y fundos con vosotros. Empezando un servidor. Es contemplativo. Es mantuando un buen sano a loco. No, no, no... No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto fue todo por hoy. Yo ya terminé, me voy. Ay, qué buena moto. Ey, ¿me llevas? Sí, ahí voy, pará, pará.